Mi nombre es Karen Mena Robles, tengo 29 años, vivo en barrio Los Ángeles, tengo aproximadamente como, apenas en diciembre tal vez cumplo un año de estar dibujando. Estos son parte de los trabajos que hizo la joven Karen Mena Robles, una muchacha talentosa vecina de barrio Los Ángeles en Pérez Celedón. De pequeña siempre me gustó dibujar, yo veía así dibujitos y me gustaba mucho tratar de hacerlos igual, entonces yo siempre tuve ese gusto por el dibujo, después empecé a trabajar, estudiar y entonces con las ocupaciones dejé de hacerlo y entonces hace como en diciembre me volvieron a dar las ganas, entonces fui y me compré unos lápices y empecé a dibujar de nuevo. Y entonces ahorita estoy, digamos ya como en febrero empecé a hacer retratos, entonces es igual con grafitos, difuminos, lápices de grafito para tratar de hacer los retratos de una forma, de lo más parecida posible a la foto que me presentan para que los hagan. ¿Cuánto tarda? Tal vez unos 15 días por retrato porque lo hago poquito a poco porque también trabajo, entonces en los tiempos libres es que hago los dibujos. O sea es como un pasatiempo pero también te genera ingresos. Sí, ahorita los estoy vendiendo para pagarme unas clases de dibujo que estoy llevando por horas los sábados. ¿Las personas la buscan? Sí, lleva bastante tiempo, normalmente las personas me piden un retrato de un ser querido para regalar, para dar un detalle, algunas veces de un familiar que falleció y es muy bonito tener esa habilidad para poder plasmar en un papel el retrato de una persona que ya falleció y es un bonito recuerdo. El dibujo con lápiz es lo que más le agrada pero quiere aprender más técnicas. Bueno en principio porque es lo que siempre me ha gustado, no sé manejar pinceles pero sí está dentro de mi interés porque un día de estos de hecho hablé con el profesor, acabo de terminar un retrato con él de Willy Smith y estoy por empezar uno con óleo, ahí sí con pinceles y pinturas de Jesús que quiero hacer con él. La satisfacción de quienes la contratan al ver el trabajo le llena mucho. A mí me encanta porque cada que termina un dibujo me gusta mucho ver el resultado, siempre es mejor al anterior, siempre hay un avance y me gusta mucho cuando los entrego porque las personas siempre quedan satisfechas y están contentas al recibir el trabajo, entonces eso lo llena a uno mucho. Esa joven emprendedora lucha por sus sueños. Que si tienen algo que les gusta hacer que lo trabajen, que practiquen bastante, que tengan disciplina, que no dejen abandonado las cosas que les gusta hacer, que cada día se esfuercen más por superarse a sí mismos. ¿Espera profesionalizarse más en esta técnica? Esa es la fe, sí, de hecho por eso es que estoy pagando clases de dibujo para adquirir más técnica y conocimiento con los profesores. ¿A qué aspira? Yo lo que aspiro es a crecer, a aprender cada día más porque en principio estoy empezando, yo sé que me falta demasiado, entonces eso es lo que yo deseo, aprender cada día más. Si alguien quiere un retrato puede buscarla o cómo funciona. Sí, claro, me puede contactar a mi página, se llama dibujos a lápiz Karen o a mi teléfono que es 8406-8014. Karen es una talentosa artista que está incursionando como empresaria, que quiere desarrollar más lo que hace. ¡Gracias! ¡Gracias!